Por lo pronto, tenemos más información de último minuto. Saludamos a esta hora a la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Indira Mayra Alfonso Izaguirre, con decisiones importantes. Presidenta, la escuchamos. Feliz tarde. Buenas tardes, Venezuela. Les informo que ha concluido el directorio del Consejo Nacional Electoral, convocado para el día de hoy, y a pocas horas de finalizar el proceso de presentación en el sistema automatizado de postulaciones por parte de las organizaciones con fines políticos, tanto nacionales como regionales, de sus candidatos y candidatas a ser elegidos en las elecciones parlamentares del próximo 6 de diciembre, en nuestras reuniones de sesión permanente, hemos revisado como punto único de la agenda la posibilidad de extender, mediante prórroga, la presentación de dicha postulación, tomando en cuenta cada una de las solicitudes que nos han sido presentadas por distintas organizaciones con fines políticos que participan activamente en este proceso electoral. Hemos evaluado responsablemente cualquier impacto de esta decisión sobre el cronograma y cada una de sus fases subsiguientes, y es en aras de garantizar la más amplia participación y la mayor pluralidad política, principios fundamentales de nuestro derecho democrático, social, de derecho y de justicia, que este Consejo Nacional Electoral ha decidido prorrogar hasta el día 4 de septiembre, inclusive, las postulaciones que deben realizar los partidos políticos a través del sistema automatizado de postulaciones y la manifestación de las mismas hasta las juntas correspondientes. que vengan, pues, todas estas organizaciones políticas a seguir trabajando como lo han hecho hasta ahora, con la mayor participación y pluralismo político, pues este cronograma electoral se seguirá desarrollando con total normalidad y debemos reiterar que este poder electoral en la administración de los procesos electorales se mantiene apegado a los principios de igualdad, confiabilidad, imparcialidad, transparencia y eficiencia y es un trabajo de todas y todos los venezolanos. Así que seguimos en Tiempo de Elegir. Feliz tarde, Venezuela.